Hola, me llamo Laura Calzado y el proyecto Natura que he realizado lleva por título La PCR, ¿Quién es quién? Con este proyecto lo que he querido es explicar a los alumnos de bachillerato en qué consiste la técnica de la PCR así como sus diferentes aplicaciones. Para ello he empleado una metodología ABP-APS e incluido la gamificación y una serie de sesiones teóricas y prácticas. Con todo ello los alumnos de bachillerato han adquirido los conocimientos sobre esta técnica y han sido capaces de elaborar una serie de proyectos para explicar a los alumnos de primaria en qué consiste la técnica de la PCR y sobre todo sus diferentes aplicaciones. Las aplicaciones escogidas han sido la PCR en la medicina forense, en la alimentación, en la antropología forense, en la detección de enfermedades hereditarias y en el análisis de consanguinidad. Y hasta aquí mi presentación, espero que les haya gustado.